Hola saludables, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Alimentoría, al canal de nutrición y también trabajamos lo que es el crecimiento personal con Kelly Padilla, mi compañera y vamos a hablar también hoy de un tema muy interesante que me han pedido muchas usuarias que es ¿por qué no me quedo embarazada? Lo he intentado de miles de formas y no de manera. Entonces vamos a dar las claves, las claves a seguir, si quieren un trabajo más personalizado pues contactar con nosotros, pero vamos a dar las claves para conseguir el éxito en este caso de poder quedarse embarazada, ¿vale? Hola Kelly, bienvenida a Alimentoría, gracias por asistir y venir a este podcast de nuevo y hoy vamos a hablar de este tema tan interesante y tú vas a hablar sobre todo de la parte emocional que tan importante es en estos casos. Ay, gracias Santi por la invitación. Feliz Año Nuevo para todos nuestros seguidores que nos ven ahí detrás de esa pantalla. No sé cuándo vas a ver este video, si ahora al principio de Año Nuevo o después también te lo decimos, ¿no? Así que gracias por la invitación es un tema demasiado interesante y creo que a muchas mujeres les va a ayudar desde casa el querer tener familia, ¿no? Que a veces nos bloqueamos y a veces como que buscamos donde no es. Exacto, eso lo vas a entrar más en profundidad en un rapito, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de las claves más importantes en este aspecto. Cuando me vine en consulta a mujeres que no se han podido quedar embarazadas ni por inseminación artificial, ¿vale? Hay que ver las dos vertientes, la propia mujer, ¿vale? Hay que mirar una analítica completa, analizar la falta de posibles nutrientes, pero también hay que mirar a la pareja, ¿vale? La pareja es fundamental, es un pilar fundamental en este caso y puede haber el aspecto de que tenga espermatozoides, vamos, la pareja y no pueda fecundar, no pueda haber fecundación y por lo tanto no se va a poder quedar embarazada por más que lo entende. La mujer puede estar bien, pero el problema en este caso estaría en la pareja y habría que trabajar a los dos en este caso, tanto emocionalmente porque también en los espermatozoides vagos hay un aspecto muy emocional, muy potente ahí y también nutricionalmente. Pero, Sánchez, perdona, y los hombres que, disculpame la ignorancia, ¿no? Porque de pronto le puede pasar a mucha mujer en casa, que el hombre que tiene el espermatozoide débil, ¿no? Porque vago o esto, ¿tiene solución para tener hijos? Totalmente, cuando hay espermatozoide vago hay una falta de nutrientes, hay una permeabilidad intestinal, no se está absorbiendo bien esos nutrientes, por lo tanto hay una bajada de testosterona en el hombre y la vacuna de la testosterona, que es muy importante en el caso de los hombres, no está ejerciendo un espectro, un espectro, perdón, un espectro de espermatozoides grande, por lo tanto va a llegar 3, 4 espermatozoides al útero y no va a poder fecundar, cuando el espectro tiene que estar mucho más potenciado, en este caso con la testosterona alta, todo ese espectro de espermatozoides hay muchas más probabilidades que quede embarazada, ¿vale? Cuando hay un, en este caso espermatozoide pago, hay menos probabilidades, es como la lotería. Así que quédense hasta el final porque va a ser un tema interesantísimo y que te va a ayudar mucho en tu proceso y te va a evitar muchos problemas, tanto para ti y para la pareja también. Tenemos la ventaja y contamos con la ventaja de que es mi compañera Kelly, pues ha sido mamá ya hace dos años y la verdad que cría muy bien a su hijo, tiene una nutrición espectacular, que yo lo veo y lo he llevado también a niños y la verdad que lo lleva increíblemente. Entonces, qué mejor que ella para decirnos las bases también a todas esas mujeres que son primerizas o se van a quedar embarazadas próximamente para ir indicándonos los pasos y cómo mejor llevar todo este proceso. Bueno, ante todo, darte las gracias, Ampi, porque igual se lo digo a ustedes porque, bueno, para mí, el tener este conocimiento hoy en día que tengo de programación neurolingüística y ser vegetariana y hacer deporte y todo esto me ha hecho una mujer consciente y responsable de invertir todo lo que me ahorra en tiempo, energía, desgaste, no dormir bien, estar frustrada, cansada, agotada como madre, que gracias, Ampi, porque mi hijo tenía dermatitis atópica y pues la pediatra le dijo, no, ya de por vida que tiene dermatitis atópica y bueno, gracias a la, el proceso, el tratamiento que me dio Santi, pues me dijo, hoy no sufre de dermatitis atópica. Entonces, es muy importante que inviertas, o sea, a veces nos parece caro, pero imagina que todo lo que hubiese gastado en cremas y mi hijo sufriendo encima y dolor y no dormir y llorar por querer ahorrarme o no preguntar o no cuestionar más allá de que un profesional que está en un hospital me dijo X cosas, siempre digo esta palabra, ¿no? Cuestiónense las cosas más allá de lo que te diga cualquier tipo de persona, profesional o no profesional. Totalmente de acuerdo. Kelly, te voy a preguntar, cuando tú quisiste quedarte embarazada, ¿alguien te indicó los pasos a seguir? ¿Tú fuiste a una matrona? ¿Alguien en la seguridad social? ¿Tú en algún momento asististe a alguien, a algún profesional, para que te dijeran qué es lo que tenías que hacer exactamente? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque es algo nuevo, pues claro, te entrarán miles de dudas. Perdónenme que me ría y perdónenme que me ría Santi, pero yo soy una mujer que siempre fui anti-hijos, ¿no? Fui una mujer que decía yo no voy a tener hijos en mi vida, pero yo soy mi creyente y digo el propósito de Dios es perfecto, ¿no? Entonces yo siempre he dicho no, no y en muchos momentos de mi vida antes decían no. O sea, de hecho estuve una vez embarazada y estuve un aborto natural y yo era la mujer más feliz porque no me quedé embarazada. Y yo, ay, que no busco un hijo y yo no busco eso en mi vida. Entonces, pero a este punto de mi vida soy una mujer muy fértil, ¿no? Entonces me quedé embarazada sin darme cuenta. Fue en plan, yo llevo seis años soltera. Y pues la pareja la conseguí, nos conocimos rápido y en cinco, tres, cuatro meses estaba embarazada. Yo tenía dos meses y diez días embarazada y yo no sabía. Me había llegado el periodo y todo esto. Entonces yo como estaba en pleno apogeo de atletismo, estaba entrenando, tenía un plan nutricional. Y me veía delgada, me veía vibrada. Pues yo dije, eso debe ser algún agotamiento. Y me empecé a sentir más agotada, más cansada. No rendía en el entrenamiento, no me quería levantar. Y como ahí me empezó como un vómito y yo pensé que era un virus. Entonces lo mío fue así. No fue algo ni planeado, ni programado, nada. Y cuando te enteraste que te quedaste embarazada, ¿cómo te lo tomaste? La verdad que en esta fase de mi vida, muy feliz. Porque de hecho estaba en un entrenamiento de crecimiento personal de programadora neurolingüística en Colombia en Real Consciencia. Entonces fue, me cogió todo el apogeo emocional. O sea, no tenía miedo de nada y yo lo primero que dije, quiero tenerlo y no me importa si es soltera o con mi pareja. Kelly es una mujer muy empoderada. De hecho tiene muchos consejos en su canal de Instagram. Para quien la quiere seguir, le vamos a dejar el canal de Kelly.padilla. Que lo pueden encontrar en Instagram. Y ahí ver su día a día, todos los consejos prácticos que da con su bebé, que son magníficos. Así que seguimos con el tema. Kelly, una vez ya te quedas embarazada, ¿qué paso seguiste? ¿Contactaste con algún profesional? ¿Quisiste ver qué pasos deberías seguir? ¿Cómo fue todo el tema? Bueno, a ver, mi tema fue un poco loco. Como mi vida, que yo soy curada, somos locos, no energía. Pues yo me quedé embarazada en Colombia. Como te cuento, me fui de Suiza a trabajar, a dar conferencias de nutrición y crecimiento personal. Y aparte entrenarme como programadora neurolingüística presencial tres meses. Y entonces, claro, esa fase me cogió allí. Yo allí no tengo seguro, yo allí no tengo nada. Entonces, esta es la salud en Colombia y paga. Si tú pagas, tienes todo. Entonces, claro, fui a hacerme, me hice un examen de sangre. Pago. También después me hice unos exámenes analíticas para ver cómo estaban mis glóbulos rojos y todo esto. De orina, de infección y todo esto. Entonces, empecé a hacerme todo el proceso analítico. Pero como era muy caro, así que solo me hice eso básico. No fui a... Ah, también fui a una ginecóloga. O bueno, aquí en España le hice matrona. Y me hice un análisis de cuánto tiempo tenía, cuántas semanas, cómo estaba el bebé. Y con eso me esperé hasta que regrese a Suiza. Entonces, primero las analíticas, a ver si tenía riesgo, cómo estaba mi salud. Vale, muy bien. En algún momento el especialista a donde acudiste habló de la hormona progesterona. No, para nada. Vale, pues la progesterona es una de las causas hoy en día por la cual las mujeres no se pueden quedar embarazadas. Si tienes la progesterona baja, normalmente hay una incidencia del 85%, 90% de las mujeres que no se pueden quedar embarazadas es porque tiene falta de progesterona. ¿Cómo podemos analizar unos buenos resultados óptimos de saber cómo tenemos la progesterona en nuestro cuerpo? Pues muy sencillo. En este caso tendremos que ir a nuestra seguridad social, a nuestros médicos privados y hacernos la analítica en ayunas el 21 días de la regla. El 21 días de la regla te hace la analítica en ayunas en progesterona. Y el resultado va a ser el resultado exacto de cuánta falta de progesterona podemos tener. Entonces, a partir de ahí se tiene que trabajar la progesterona. No vale cualquier progesterona, yo mando una en concreto, pero siempre personalizo el caso. No me gusta decir suplementos al azar porque si no cualquiera se puede automedicar y después si acargan algún problema nosotros somos responsables. Entonces prefiero hacer las cosas bien hechas y simplemente darle información. Que una de las causas principales es la hormona de la progesterona. Vale, y eso se trabaja por el medio del sistema inmunológico o simplemente suplementación? A través de la nutrición hay alimentos ricos en progesterona que nos estimulan la hormona de la progesterona y también a través de la suplementación. Si tu cuerpo tiene una cantidad de progesterona demasiado baja, hay que aumentarla con suplementación y nutrición. Si tu cuerpo tiene una bajada lenta considerable, algo anormal, pues solamente con la nutrición, el cambio de nutrición ya es suficiente. Ah, maravilloso. Vale, de hecho, todas las personas que estén viendo este video y estén interesadas en este tema y quieran saber más información sobre esto, les puedo dar un PDF gratuito sobre los alimentos altos en progesterona, que nos ayuda a aumentar la progesterona, vale, de forma natural. Vale, pues esto es uno de los pilares, vale, porque si no te habías informado, en tu caso no te hacía falta porque es bastante fértil en ese sentido, pero sí que es otra mujer sí, en este caso, que no se pueda quedar embarazada, una de las grandes causas es esa bajada de la progesterona. Vale. Luego nos indican que cuando está el proceso de embarazo hay que tomar ácido fólico para que el niño no genere malformaciones al nacer, sí, es correcto, pero el ácido fólico hay que tener cuidado a qué tipo de suplementación, normalmente los médicos convencionales mandan un tipo de suplementación de farmacia que yo no las aconsejo, siempre aconsejo el de los herbolarios que muchos médicos me van a decir que son contraproducentes porque no llegan a las cantidades correctas que necesita el feto para formarse. También es verdad que a la hora de la alimentación, por ejemplo, que estás hablando de eso, en mi caso me mandaron a tomar eso y también déficit de hierro, anemia, yo nunca he sufrido de anemia, bajada de hierro y durante el embarazo fue donde más bajos los tuve, 13, 11, entonces, sabes, pero bueno, dentro que como nutrición y bueno, la alimentación y eso ayuda más mucho, pero todas las mujeres como que nos enfocamos en suplementarnos, en tomar la pastilla de hierro, ¿qué recomiendas tú en ese caso que, y de hecho muchas mujeres después que dan a luz, que fue mi caso también, los dos primeros meses, pero ya hoy en día no tengo ese problema, siguen sufriendo de problemas de baja de hierro? Bueno, yo considero más a todas aquellas mujeres que no se puedan quedar embarazadas y mirar siempre las analíticas porque no recomiendo a nadie que se suplemente con hierro sin haber mirado las analíticas porque a lo mejor tú no tienes una cadencia de hierro, ¿vale? Entonces es muy importante mirar los marcadores del hierro como los tienes, ¿vale? Es súper importante, entonces ahí podremos ver si tienes deficiencia de hierro, suplementamos antes de quedarte embarazada porque es una de las causas de que no te puedas quedar embarazada, pero una vez ya quedada embarazada no hace falta suplementarte con hierro, si no tienes una anemia o tienes una bajada de la ferritina no hace falta suplementarte con hierro, ahí simplemente con una buena nutrición alta en alimentos ricos en hierro como pueden ser la lente a algunas legumbres, como pueden ser la remolacha o betabel que se llama en la zona de Sudamérica, pues nos ofrece las cantidades de hierro necesarias y para sufrir realmente lo que necesita la mujer embarazada, lo que pasa es que hay que ser constante, ¿vale? No hay que tomar una sola vez a la semana, hay que tomarla más veces a la semana para llegar a esas cantidades. Bueno, sí, Sandy, bueno, hago un hincapié, perdona que abuse de aquí, pero es que hay muchas dudas en ese tema, ¿no? Por ejemplo, la falta de hierro, yo por ejemplo consumí mucho alimento rojo, ¿no? Pimientos rojos, frutos rojos, la remolacha, la zanahoria, ojo con esto que pasa mucho en los países latinos, que me lo decía mi abuela y mi madre y me digo porque hoy en día es ignorancia, ¿no? Hígado, tomar el hígado este crudo así, asqueroso a la licuadora y que para subir el hierro. El hígado, Kelly, el hígado, date cuenta que van todas las toxinas, en este caso las toxinas del animal, es como si nosotros nos titulamos nuestro hígado y veremos que tenemos la gran cantidad de toxinas de nuestro organismo, van a parar al hígado, es nuestro filtro de limpieza por antonomasia, entonces, ¿qué pasa? Pues claro que es rico el hierro, porque va todo el hierro que vamos eliminando del cuerpo, va al hígado. En el animal pasa exactamente lo mismo, pero no significa que sea saludable, de hecho es antisaludable, no lo recomiendo para nada. Los médicos, como bien dice Kelly, a mis hermanas también cuando nacieron, mi madre le dijo en su momento también a su médico que le mandara a comer hígado cuando estaba embarazada mi madre, entonces yo no lo recomiendo, porque estamos cogiendo todos los desechos al animal y nos los estamos metiendo nosotros en nuestro cuerpo, entonces intentar hacer una alimentación mucho más balanceada, más rica en alimentos y frutas, en este caso vegetales, ricas en hierro, legumbres, frutos secos que tienen mucha cantidad de hierro, entonces eso es lo que hay que potenciar. Kelly, otro de los factores, hemos hablado del hierro, del ácido fólico, de la progesterona, otro de los factores hormonales que nos indican que no se puede quedar embarazada mujer son los bajos índices de vitamina D, que realmente no se debería llamar vitamina D porque no es vitamina, la vitamina del sol no es una vitamina, pero en la medicina actual la han puesto, esa denominación como vitamina es una hormona, ¿vale? Es una hormona que tiene activación por todo nuestro organismo, genera buena permeabilidad en el intestino, sella las paredes intestinales, nos ayuda a tener mejor humor, nos ayuda a desintoxicar el hígado, también ayuda a fijar el calcio en el hueso, es muy importante y ayuda también a los receptores, ¿vale? Cuando tenemos que quedarnos embarazadas a estar activados, ¿vale? Si los tenemos muy bajos, nuestro sistema inmune está funcionando deficientemente, tenemos menos energía y nuestros activadores, en este caso los activadores de la mujer para poder quedar ser embarazadas son nulos, entonces tenemos que mirar muy bien la vitamina D3 en las analíticas que nos manda nuestro médico, de hecho tengo un vídeo por aquí donde hablo de la vitamina D3 y los niveles apropiados que deberíamos tener cada uno de nosotros a la hora de representarlas en la analítica. Los bailes en los países latinos parece una tontería pero simplemente el bailar, que lo llevan dentro, el bailar, levantarse por la mañana y bailar, el gritar, el cantar, está desbloqueando los órganos. Otra de las causas por qué la mujer no se puede quedar embarazada es porque hay un estancamiento del chile hígado. Precisamente el baile, el canto, todos esos movimientos lo que hace es desbloquear el chile hígado, por lo tanto son más proclives y más ventajosas en este sentido a quedarse embarazadas y por eso suelen tener mucha descendencia también porque son muy fértiles las mujeres latinas en este caso o las personas alegres, contentas, positivas, que tienen un tipo de vida no tan rudimentaria y son más activas. Sí, porque eso va conectado con la energía también. También cabe decir que en los países como Irlanda, por ejemplo en Suiza, el sol hay veces que no se ve en un mes, en 15 días, que lo que estamos hablando, esa energía te activa, nos activa como seres humanos y al no verla, pues nos bloquea. ¿Y qué ha dicho que has vivido en esos países? ¿Cómo es la personalidad de la gente que vive en esos países? ¿Cómo son los suizos? ¿Cómo son la gente que ahora, no sé si has estado en Suecia o en Noruega, pero normalmente en esos países nórdicos o en Irlanda que sí que has estado, la gente es más introvertida, ¿no? No son todas abiertas. Sí, introvertida, poco comunicativa, poco expresivo, tú solamente dices Hola, buenas tardes. No hablas tan bien, de hecho los suizos son personas que solo sus círculos. Muy herméticos, ¿no? Sí, muy suizos con suizo. Y con esto, ¿qué quiero decir? Tener más apertura. Todas aquellas mujeres que se quedan embarazadas, apúntense a alguna actividad física, pero si todo eso, sobre todo es una actividad que les guste, que les motive, tipo baile, tipo canto, tocar un instrumento, ese tipo de actividades, lo que hace es desarrollar creatividad, trabajar los hemisferios cerebrales, y aparte también lo que vas a tener es más apertura y más liberación en chileidad. Por lo tanto, vas a ser más proclive, a ser más fértil, ¿vale? Parece una tontería, pero todo va de la mano. Y toda una solución fácil. Sí, lo que pasa es que no tomamos conciencia, muchas veces buscamos el porqué, el porqué, y ahí ya llegamos a un límite que tiramos de la química y necesitamos hacer, en este caso, inseminación artificial, porque pensamos que de ninguna de las formas no vamos a quedar embarazadas de forma natural. Pero esto es un proceso, esto es un proceso que hay que llevar de cambio, la vida nos pide cambio, siempre que hay un estancamiento, una patología, una enfermedad, un bloqueo, en este caso, nos pide un cambio, pero tenemos que hacer el cambio, si no, las cosas no llegan, lo que pasa es que somos impacientes, queremos las cosas. Ya. Otra de las cosas importantes es el exceso de aromatasa o de estrógeno en la mujer, ¿vale? También lo tienen los hombres, por eso tienen espermatozoides bajos, porque realmente no tienen la testosterona, que nos hace tener un buen líbido, una buena elección, tener una calidad de espermatozoides de calidad buena, entonces es más difícil de que la mujer se pueda quedar embarazada. Entonces, ¿qué pasa con esto? También tengo un vídeo en mi canal, que lo pueden ver, de la aromatasa, ahí indico paso por paso lo que hay que hacer y cómo mejorar ese tipo de enzima que tenemos en el organismo, que lo que nos hace crecer las mamas, a lo tanto vas a tener más resistencia a la insulina. Vale, Kelly, muy bien, pues, hablamos de la aromatasa, ahora, de lo que tú me comentaste antes, de que no teníamos buena absorción con el hierro, que no teníamos buena absorción con el ácido fólico, una de las causas más potentes es la hipocloride y la hipercloride. Tengo un vídeo en mi canal donde hablo con el test de Hildenberg, cómo hacer la prueba durante 5 días y cómo mejorar esa absorción. Es un poco largo de comentar todo esto, no voy a meterme ahora en un tema del que ya he hablado, pero cualquier comentario que me quieran dejar, me lo dejan en la hoja de comentarios. Sí que es súper importante mejorar la absorción porque el pH de nuestro estómago es el que va a absorber luego todos los nutrientes, todas aquellas personas que tienen gastritis, que tienen exceso de reflujo ácido, todo eso hay que normalizarlo y mejorar ese pH, ya sea una hipercloride, un exceso de ácido en el estómago o una hipocloride, una bajada de ácido en el estómago, todas esas dos cosas hay que mejorarlas, ¿vale? Bueno, eso lo nota más la gente que sufre de gastritis, ¿no? Exactamente. O que siempre estará con alcaba y esas cosas. Totalmente, sí. Otra de las cosas importantes es la fitoterapia, medicina tradicional china. Hay dos fórmulas esenciales con las cuales yo trabajo. Trabajo con cuando hay un estancamiento del chi de hígado, que nos bloquea el chi de hígado, por lo tanto no podemos fabricar hormonas, en este caso la mujer, para poder procrear y luego también la parte mental, que la trabajo del vaso corazón, ¿vale? Esos órganos son importantísimos para que la mujer entre en equilibrio, para tonificarle su útero, tanto antes de quedarse embarazada como durante el embarazo y después del embarazo. Esa fitoterapia me la mandé yo a ti, Kelly, y creo que te resultó bastante bien. Bueno, no hay que interrumpir así porque, de verdad, estaba anulada, poco creativa, me sentía cansada, agotada. Eso fue como el séptimo mes, octavo mes que me mandaste eso. De verdad, chicas, me cambió el sueño, estaba muy estresada, pensaba, me sugestionaba y pude dormir. Bueno, yo sentí una paz, la verdad, una paz con mucha tranquilidad. ¿Fue por eso? Sí, 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 totalmente. O sea, ¡divino! Cuando trabajamos vaso corazón, ya sea en acupuntura o en fitoterapia, lo que hacemos es mantener en calma nuestra mente, ¿vale? Entonces es muy importante tener la mente en calma, no obsesionarse de que quiero quedarme embarazada, quiero quedarme embarazada, sino mantener una calma y verlo todo con tranquilidad, que todo va a llegar a su tiempo, a su debido tiempo, que todo va a fluir, que todo vamos a ir con un flow y ese flow va a llegar en el momento preciso para quedarme embarazada. Es importante la tranquilidad y esa paz cuando estamos embarazadas, porque entramos en esa fase, cosas que no nos preparan cuando estamos embarazadas, por eso yo digo, antes de quedarse cualquier mujer embarazada, porque ustedes son mujeres que quieren quedarse embarazadas, háganse un crecimiento personal, trabájense la autoestima, sepan quiénes son, porque luego esa deficiencia, de falta de amor, de malos temperamentos, de cambios, de hecho, esos procesos que energéticamente se viven en la parte de, que vamos a hablar más adelante del árbol transgeneracional, que va conectado, porque muchas mujeres se quedan embarazadas y no les gusta estar embarazadas, toda esa energía se la transmitimos al feto y después al niño, y eso, esa conexión, por eso muchas mamás dicen, es que mi hijo no conecta conmigo, o que tiene un mal genio, después son dramáticos, son niños que necesitan atención todo el tiempo, pero porque lo han planteado desde el embarazo. Exactamente, muy bien Kelly. Pues sí, ahora vamos a entrar de lleno al tema de las emociones, como digo, los dos pilares fundamentales es que haya una buena relación entre el padre y la madre, que tengan los mismos principios, una buena educación, una buena relación, que tengan sus diferencias y sus opiniones, pues está perfecto, pero que siempre haya un diálogo y un respeto entre ellos, y sobre todo amor, por eso hablamos siempre del amor, amor hacia los demás, al prójimo, amor haciendo la comida, por eso nuestras madres son las mejores que realizan las comidas, porque lo hacen todo con mucha amor, mucha dedicación, o cuando tenemos un trabajo que nos gusta tanto y lo hacemos con tanto amor, que sale todo tan perfecto, porque realmente es lo que nos gusta, lo que nos llena, por eso es importante hacerlo todo con amor, y que menos que hacer un niño con amor, o sea, es lo más importante. Por eso le hacemos este video con mucho amor para que tengas tu hijo lleno de amor. Sí, y ahora sí que nos vamos a meter de lleno en el tema de las emociones, sobre todo hay dos emociones muy importantes, que son la frustración y la impaciencia, que las va a desarrollar un poquito Kelly, y el tema del abono transgeneracional o genealógico, que tú más o menos ya controlas todo eso y nos puedas hablar un poquito del tema. Bueno, que sepan que yo por muchos años había sido, había sido, ojo, en pasado, la reina de la frustración y la reina de la impaciencia. Todavía hace falta de mí esa fase, pero hoy en día las canalizo, ¿no? Tú sabes que soy impaciente, todo lo quiero ya. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar del algo transgeneracional. Nos olvidamos muchísimo de la parte del pasado o de la parte energética, un punto importante o del amor, ¿no? Como estamos hablando de la conexión. Cabe decir que les dije al principio que yo era una persona que no quería tener hijos. ¿Por qué? Porque mi familia siempre ha sido de muchos tener hijos. y mujeres maltratadas. Durante el proceso. Mi abuela tuvo cuatro hijos y mi abuelo le pegó y se fue con otra chica. Así mi madre fue maltratada también por diez años, tuvo cuatro o cinco hijos también. Y también madre soltera, patrón que se repite en mi vida. Entonces es como que mi bisabuela, mi bisabuelo tuvo doce hijos y yo era como, no, no quiero tener hijos. Los hijos para mí significaba limitar mi vida, se me acababa el mundo, ahí se te acabó la vida, esclava de la maternidad y toda esa parte. Y en cierta parte tiene un algo de razón. Por eso yo les digo a todas estas mamás, si tú quieres tener hijos, prepárate emocionalmente. ¿Por qué? Porque los hijos son de mamá. Aunque papá esté ahí, aunque papá esté ahí, los hijos están conectados más con mamá. Quieran, diga la ciencia lo que diga, diga lo que sea. Los hijos son de mamá. Entonces ahora les voy a explicar y les voy a aclarar por qué son de mamá los hijos. Espera que te interrumpa un momentito, Kelly. La frase está hecha de la familia, sobre todo de familias numerosas, donde uno de los progenitores, en este caso la madre, la abuela, han tenido tantos hijos que dicen basta ya. Esa frase hecha de basta ya, genera realmente una energía bastante potente a las generaciones, ¿no? A las generaciones, en este caso a las próximas mujeres de esa familia, que a lo mejor no puedan tener hijos, simplemente porque hay una programación ya hecha, ¿no? En su ADN, ¿no? Por eso, sí, sí, gracias Sandy por aclarar eso y como quedar ese punto. A ver, quedar desembarazada es como el punto de la relación, vamos a hablar de dinero y esto, porque a la gente le gusta el dinero, a quién no le gusta el dinero, ¿cierto? Y que trabaja por dinero. Pero cuando nosotros decimos, quiero ser millonario, sí, pero tiene estas escuchas en tu vida, es que soy pobre, es que en mi página hay dinero, es que... Esto pasa lo mismo cuando queremos tener hijos. Mi familia, no, que se acaben ya los niños, porque son muchos. Yo, si has escuchado estos comentarios todo el tiempo, los niños te limitan, los niños son muy caros, los niños son un desgaste, los niños... Entonces, si tú vienes con ese patrón repetitivo y estás sembrado en tu familia, y también cultural, porque si tú vives en un país que tú dices, no, los niños son caros, tener un hijo es una amargura, se te acabó la vida como en los países latinos, tener un hijo es un fracaso, fracasaste. Entonces, sí, tienes que ver tus patrones familiares y tus patrones culturales y sociales. Entonces, vigílatelo. ¿Qué te decían a ti cuando estabas pequeña? ¿Qué decían o repetía tu madre, tu abuela y todo eso para que tú empieces a romper, digamos, esos ligamentos y empieces a estructurar otra madre poderosa? Exactamente, hay que desarraigarse de esos hábitos y esas programaciones, porque al final lo único que hacen es contrarrestar a los propósitos reales que nosotros tenemos. Por eso es bueno trabajar con profesionales para que nos ayuden, porque a veces nosotros solos es prácticamente imposible, porque hay que trabajar lo que es el árbol transgeneracional. Hay que mirar fechas, hay que mirar vínculos, hay que mirar nacimientos, nombres, incluso en este caso familias numerosas, y ahí se puede trabajar, ahí se puede descodificar esa información para que realmente la energía vuelva a fluir por ese árbol para que esa mujer vuelva a poder tener la posibilidad de quedarse en casa. Claro, y por eso ustedes se harán la pregunta, ¿qué hace un nutricionista con una programadora neurolingüística en conjunto? Por eso, porque trabajamos la fitoterapia. La nutrición es la que te ayuda a eliminar, a adrenar, ¿vale? De nada sirve que yo te ayude solamente a trabajar de la parte mental, a desprogramar tu mente, que te ayude así a romper esos patrones, te de las ideas, te hago el mapa, te hago el estudio de tu personalidad, te hago el estudio y también le hacemos el árbol transgeneracional, le hacemos el estudio. Entonces, de nada sirve si no limpiamos por medio de las heces, de las orinas, de la energía, y te ayudamos a equilibrar ese nivel de estrés, de preocupación. De nada sirve, y eso por eso trabajamos en conjunto. Alimentación y emociones. Si no limpiamos nuestro cuerpo internamente, no podemos planificar, organizar y proyectarnos aquí, porque estamos desenfocadas o desenfocados. Entonces, primero que todo, hazte un análisis. ¿Por qué no puedo tener hijo? ¿Cuáles eran los patrones repetitivos? Familiares y sociales o culturales, ¿vale? Número tres, vigílate también cómo es tu nivel de estrés. O sea, el ser. Te enfocas mucho en hacer y tener. Hago. Ok. ¿Cómo? Me tomo este suplemento. Entreno porque quiero quedar embarazada. Tengo, hago el amor o tengo eso todos los días con mi pareja porque quiero quedar embarazada. Ahí es donde entra la palabra frustración. ¿Por qué? Claro, es cierto, Sandy, porque eso produce un nivel de estrés. ¿Ansiedad? Claro. Estrés, o sea, el estrés. Entonces, la ansiedad viene de la palabra miedo. Tengo miedo a no quedarme embarazada. Tengo miedo a que llegue una edad y no pueda tener hijo. O tengo miedo a pagar una inseminación y todo el dinero que me voy a gastar y no quedar embarazados. ¿No? Tu pareja y tú. Entonces, ese miedo, ¿qué produce? Estrés y ansiedad. Entonces, no es estrés ni ansiedad. Lo que tienes que trabajar es la parte miedo porque me produce miedo. ¿Qué pasa si no quedo embarazada o si no quedamos embarazados? ¿Qué pasa si suelto más esto y me relajo más y dejo que fluya? ¿O qué pasa si me cambio? Como estábamos hablando de los países nórdicos, que hace mucho frío, no ven el sol, pero en los países latinos, la mujer tiene mucha fertilidad. Estudia la lógica. Siempre te digo, cuestionate. Si vivo en un país que no es fértil, pues me voy al país donde son fértiles. Entonces, algo está pasando allí, ¿qué sucede? Entonces, me voy tres meses, no te digo que te mudes, pero haz tu cambio. Vete aire, relacionate, cambia de energía, de sol, de playa, relájate y eso va a cambiar tu vida. El punto energético no te olvides de ser. No te enfoques tanto en hacer y tener, sino en el ser. Próximamente, en enero o febrero, vamos a tener en mi página web de queridosport.com la importancia de hacerte la programación del ser, ¿ok? Ahí la voy a hacer como un análisis. ¿Qué es el ser? ¿Cuáles son las partes que debes trabajar? Entonces, si ustedes quieren trabajar la parte del ser, la parte de ese emocional, saber quién eres, qué quieres, por qué quieres tener un hijo, si lo quieres tener, con presión o porque realmente lo desean. Y ahora les aclaro, porque el hijo es solo de mamá. ¿Qué te da esa palabra, Santi? Ya solamente el vínculo que trae el niño al nacer, el cordón umbilical, la única cicatriz que vamos a tener desde que nacemos hasta que nos morimos, es nuestro ombligo, nuestro cordón umbilical y la conexión que tenemos energéticamente con nuestra madre. Eso ya es algo súper potente. Eso no te lo va a generar absolutamente nadie, ningún ser, sino tu madre. Tu madre. Hay una conexión muy latente con tu madre. Durante toda la vida, estés donde estés viviendo con tu madre, no estés viviendo con tu madre, esa conexión la vas a tener por siempre. Y también esos arraigos que tienes maternales es lo que hay que trabajar en ese niño interior, cuando van haciendo. Por eso es bueno siempre tener también un acompañamiento, que el padre o la madre estén informados, que trabajen conjuntamente, que el niño sea libre de pensamiento. Entonces es importante hacer un proceso depurativo, tanto interior, como físico, como mental, para que el niño tenga las mejores condiciones de vida y sea un niño sano y feliz. Bueno, gracias Santi por eso, pero les voy a dejar un siguiente video donde por qué las mamás terminan siendo mamás solteras. Y aquí les voy a explicar, no voy a entrar mucho para no alargarnos mucho con el tema, por qué los hijos son de mamá. Yo le hablo de la parte personal. Los hijos son de mamá porque cuando tú tomas la decisión, el cuerpo es tuyo. Tú quedas embarazada, diga lo que diga tu pareja. Si tú no quieres tener un hijo, eres libre de tener un aborto en tu vida. Y nadie tiene el derecho de juzgarte. Y si tú quieres quedarte embarazada, es tu decisión y responsabilidad. Porque a veces nosotras, como mujeres, mira, tienen las dos opciones. La decisión que tomes es la tuya. Quedarte embarazada o no quedarte embarazada es tu decisión porque es tu cuerpo. Entonces, ¿por qué no asumimos inmediatamente que la persona que va a estar en nuestra vida es un complemento, no es una obligación? Porque a veces muchas mujeres también se quieren quedar embarazadas. ¿Por qué? Por agarrar a ese hombre, por tener el hombre... No, si tengo un hijo, él me amará, se quedará conmigo toda la vida. Y condenas a tu hijo a ser infeliz. Te condenas a ti a ser infeliz. Y al hombre que está a tu lado, que quizás se quedará por tu hijo, pero no porque te hagan. Entonces, es una relación y al final creas un bunque que tarde o temprano explotará. Y crearás tanto déficit de amor que al final te causará frustración, dolor, pena, que se desencadenará en tu siguiente familia. Lo que estamos hablando a un plan irracional. Por eso vigila cómo fue esa relación de papá y mamá cuando te estuvieron a ti. ¿Te desearon? ¿Te amaban? ¿Te pidieron? ¿Tu mamá fue feliz en el momento que se quedó embarazada? Sí, pregúntalo, indala, quédate con toda esa información porque es súper importante e interesante lo que está diciendo Kelly. Y entonces ahí te empiezas a limpiar. Exacto. Desde ahí entonces nosotros empezamos a trabajar lo que viene siendo la fitoterapia. Desde ahí nosotros podemos hacerte un plan nutricional. Si no sabes cómo hacerlo, contáctanos. Ponte en contacto con nosotros y te hacemos un estudio de verdad que vale la pena porque a veces no estructuramos eso. Entonces, cuando ya nace ese ser, entonces por eso el hijo es tuyo. ¿Por qué? Porque papá tiene la libertad de irse. Papá se puede ir cuando quiera, pero mamá tiene que asumir las consecuencias. Tú tomaste la decisión de tener ese hijo. Lo tienes que mantener si tengas ganas o no tengas ganas. Lo tienes durante el embarazo, los cambios hormonales. Te sientas enferma, no te sientas enferma, sangrando el pecho o no sangrando el pecho, tú le tienes que dar la teta. Y si no, serás castigada. ¿Por qué? Por la sociedad. Ahí es donde yo digo, hazte un crecimiento personal. Porque el hijo ya no va a ser solamente de mami. Tú estás quedando un hijo para la sociedad, para el mundo, no para mami sola. Entonces, por eso, infórmate, prepárate, ¿ok? Así que esa es mi invitación. Antes de tener un hijo, trabájate el ser, tu punto energético, qué quieres y qué quieres construir con tu hijo. Y en el siguiente video les voy a decir por qué las mamás terminamos siendo madres solteras. Patrón que sigo rompiendo en mi vida. Jamás dejes de creer en el amor. Jamás. Súper interesante todo lo que dice Kelly y cualquier consulta ya no las dejan saber. Como siempre les animo a que se suscriban, a que den un like a este video, a que compartan este tipo de información. Y nos vemos a la próxima saludables. Chau. Chau chau. Chau chau chau. Gracias por ver el video.